Hola, en el anterior video que subí al canal parece ser que les gustó demasiado, y la verdad que bueno que les agradó, el final llegó a muchísimas visitas, gracias. En ese anterior video habíamos probado copias de Led for Dead que estaban para la Play Store, que podíamos jugar en nuestro teléfono si es que de verdad no teníamos una PC potente, o fuéramos pobre, para poder comprarnos Led for Dead. Pues el día de hoy vamos a ver una opción mucho más pobre que jugar en celular. Vamos a probar servidores de Roblox que son de Led for Dead, y si no conocen que es Roblox, pues es porque viven abajo de una piedra, y si no conocen que es Led for Dead, es porque en serio viven debajo de una montaña. Unos cuantos servidores que me la he pasado recopilando para ver si de verdad son parecidos a Led for Dead o son una opción bastante interesante para poder probar Led for Dead. Vamos a ver si no están tan chafas con los juegos para Android. A ver, vamos a buscar Led for... a ver que nos aparece. La verdad nos aparecieron bastante cosas extrañas, y no sé cuál de estos estará bastante interesante, ojalá todos estén buenos. Aquí aparece el logo de las mutaciones, Led for Dead Mutation Mode. A ver si no están tan chafas como yo creo. Voy a empezar por este. A ver, ya estoy aquí adentro y no sé qué se hace, solamente veo a todos ahí moviéndose, no hay nadie parado, y yo soy el único que está aquí como tonto, viendo a ver para todos lados. Estoy tratando de mover, pero no me puedo mover. No sé qué hacer. Ah, cargando. Ok, ya. No sé qué presioné. Ahí está. Ahora sí, soy una pinche uva. A ver qué pasa, no puedo correr rápido, no sé qué hacer. Creo que es versus. ¿Qué hago? O sea, solamente pego, pego, pego. ¿Qué pedo? Ah, tenemos que ir a verguernos a ese güey. Ah, huevo, ganamos. Tenemos que ir a meterle una putiza a ese cabrón. Aunque no sé cómo se dispara, no sé qué se hace. ¡Un furro! Oh, hasta podemos votar por mapas. Yo quiero votar por este que se parece a Blood Hard. Pura gente rara y furros hay en este juego. No puede ser. Hasta este grandote que la verdad parece que se la jala mucho. No está este vato sin cabeza que está todo descabezado. Parece que vino a Tamaulipas. Les tenemos que ir a meter una vergüiza. Oh, no podemos correr, pero sí los podemos volver. Ah, qué bien me mataron. Quiero ser un riot. Ah, huevo, soy un riot. Esto funcionará igual que en el Lefa. Oh, sí. No, les puedo meter una vergüiza. No, les voy a meter una putiza. A ver, ven acá, hijo de puta madre. Te voy a meter tu putiza. Ven acá, hijo de puta madre. Soy Francisco. Pero ¿quién es este güey? No, nos vamos a meter una vergüiza. Métenle una vergüiza. Órale, una vergüiza. Una vergüiza, una vergüiza. Métenle una putiza. Desgraciado. Órale, por meterse a Latinoamérica. Pero a ver, momento Latinoamérica. Te voy a averiguar. Ven para acá. Ven para acá. Déjate. Cartere celular. Cartere celular. Y el calzón también, si se puede. Está muy fácil este juego. Ven acá, infeliz. Te voy a esquitear. Ah, mames. Pero esto era Ledford. Esto ya parece Resident Evil 5. Ven acá. Te voy a esquitear, güey. Atentamente. Los Zetas. Se están madreando esa uva. Ven acá. A mi uva no te la madreas. ¿Cómo se corre de esta madre? Maldito furro. Primero mato al furro y luego lo mato a él. Ya empezaron los balazos. Estamos en Culiacán. Ah. Me partieron. ¿Qué soy? Soy un... Soy un... ¿Qué, qué, qué madres es esto? Todo deforme. Pichi... Pichi culote que se carga mi personaje. Todo deforme. Lo agarró un smoker. El smoker lo agarró. Órale. ¿Y con qué se brinca? ¿Con qué tecla se brinca? A huevo. Infectados. Win. La verdad no está tan difícil. Y sí está bastante entretenido. Pensé que iba a estar más culero. Más que nada por este personaje todo curseado que tengo. Ok. Ahora soy superviviente. Pero yo no tengo un arma. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo disparo? Soy a merced. Me voy a esconder aquí. La voy a campear. Aquí nadie me va a encontrar. Nadie me va a ver aquí adentro. Ah. Pero ya nadie viene a por mí. ¿Y esa pinche salchicha de allá? A huevo. Sin cabeza. Pero yo no tengo ni un arma, wey. ¿Cómo se agarran las armas? ¿Alguien que le sepa? ¿Alguien que le sepa que me dé un arma? Por favor. La verdad este servidor sí está muy chido. Pero si no tienes armas o... ¿No sabes cómo sacar las armas como yo? Pues la verdad sí está bastante curseado. Hasta la Speed 3 se ve bien rara, wey. A ver. Este otro se llama Left Today. Y pues la verdad no se ve nada mal. Vamos a probar. ¡Oh! Hasta este está en primera persona. Y tenemos armas. ¡Oh! No está nada mal. ¿Cómo se dispara? ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Ayúdenme! No puede ser posible. Este sí es este. ¡Lol! ¿Qué me mató? Si no me hubiera matado de forma extraña, yo diría que esta sí es una copia bastante digna de Left 4 Dead. O sí es una alternativa bastante interesante al Left 4 Dead. Pero me mató algo súper extraño. Vaya, o sea. ¿En serio hasta tenemos las armas originales? Entonces, si esto es como el Lefas original, entonces yo ya me lo cepo todo. ¡Ah! No expanden, culeros. Yo creo que esta, esta sí va siendo una copia bastante interesante del Left 4 Dead. Dejen avanzar, chinga. Ah, la pistola no suena como en el Left 4 Dead. ¡Qué chapa! ¡Oh! ¿Se está enciendiendo todo esto? La verdad, me está sorprendiendo muchísimo. Esta sí está súper chingona. Esta sí es la mejor que he visto hasta ahora. Pero no deja avanzar. Bueno, es que ya no parece tanto Left 4 Dead. Ahora ya parece Doom esta cosa. ¡Ah! Se está cerrando. ¿No me ves? ¡No ma! ¡No ma! Estos culeros me cerraron la puerta en la cara, güey. ¡Me dejaron afuera! ¡Pinches mierdas, güey! ¡Me dejaron afuera! Bueno, pero ¿cómo a qué horas revivo? No sé. Ya llevamos media hora aquí viendo estos güeyes avanzar. Nunca aparezco en el cuarto de revivisión. ¡Oh! ¡Un tank! ¿Se van a enfrentar a un tank todo pedorro? ¡Oh, Dios mío! Ese tank está todo pedorro. Y es como el tank del Edward de Duro. ¿No mames? En lugar de aparecer ese tank, parece una pinche bola de bombones. ¡Ah, LOL! Tremenda muerte del tank, ¿eh? ¡Oh! ¡No mames! Ahora esto es tank rush. ¡Ojalá vayan dejen encerrado! ¡Ojalá los maten por calabazas! ¡Ojalá los maten! ¡No! ¡Pinches tank! ¡Pinches tank más inútiles, güey! ¡No hacen ni madres! Esta es la mejor copia hasta ahora. Como siempre, dos cabrones peleando y un güey valiendo chorizo adentro del helicóptero. Eso hasta en el original pasa. ¡Milagro! Aquí es donde está la gente. En survival. ¡Pinche charger más lagueado, güey! ¡Ayúdenme, cabrones! ¡Me está matando un charger! Bueno, una cosa que se parece al charger. ¡Oh, qué grande, eh! Vamos a meterle una... Vamos a meterle una... ¡No, ahorita lo vamos a meterle una puchiza! ¡Órale, órale! Por venir de este lado del mundo. Yo soy del Estado de México, bro. Yo sé usar estas armas. Yo juego lefas desde que salió. ¡Tama! Las campañas de survival me las sé de arriba abajo. ¡Ay, un chingo de armas! Me va a creer bien pro. ¿Tú sabías, bro, que yo juego a Sonemoth? ¡Ah! ¡No me vas a ir a por mí, culero! ¡Culero, no me vas a ir a por mí! Es un franco. La K-47. Culero, ¿por qué nomás te vienes a por mí, hijo de tu...? ¡Ah! ¡No mames! ¡Hijo de...! ¡Ah, desgraciado! Está todo bien rando, güey. ¡Ah, me quemo! Déjalo ahí, cabrón. Llegaron los talibanes. Podría usar la motosierra. ¡Me estuneó este Charger, güey! ¡Ay, pinche Charger! ¡Este Charger feo, güey! Me vino a estunear. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Cállate tú con la puerta! A nadie le interesa. ¡Pinche vato raro! ¡Me están matando! ¡Ah! Los dos que quedan vivos, güey. ¡Que levanten! Esto hasta en el EFAS original pasa. Dos güeyes muriendo y dos güeyes arriba valiendo chorizo, güey. ¡Ninguno ayuda, cabrón! Si creen que nada pudo superar esa copia de Let for Dead, pues vamos a buscar alguna otra. A ver, lo voy a escoger al azar. Voy a poner este de la rebelión de los muertos. No tiene nada que ver con Let for Dead, pero vamos a ver qué se trata esta copia. A ver, después de una introducción como de media hora, al fin voy a saber de qué se trata esta cosa. O sea, solamente sé que aparecí aquí. Soy un pinche vato de Guadalajara, pero me dice que agarre esta arma. Y esto ya pasó de ser de Guadalajara a Guadalapeor. O sea, tengo que matar pelones. Órale, lo descabezamos. ¡Bienvenido a Latinoamérica, hijo de tu puta! Lo siento, bro. No entiendo inglés. Este güey se vio que ya le metió dinero. Pinche vato sin sinobia, güey. Ya le metiste dinero a esta madre, ¿verdad, cabrón? Si vamos a hacer que sea lefas, voy a comprarme la automática. Es el arma de los... ¡Pichos putos pendejos! Yo les dije que soy del Estado de México, cabrones, órele. Entonces, es como un tipo supervivencia... Entonces, como lo dije, es un juego donde tienes que matar zombies para poder conseguir sus cosas y robarles. La verdad es bastante parecido a México. Pinche vato virgen, güey. Ya le metió dinero a nivel 100. No mames, pinche vato sinobia, güey. Ya le metió un chingo de lana. Apuesto a que sus jefes ni lo quieren, güey. Pues con la tontería, la verdad, no está tan culero el jueguito, ¿eh? Está bastante chido. Pero ahora que Ledford se trate de ser un mundo abierto, ya deja varias cosas que decir, ¿eh? Esta se llama Ledford Blocks. Es otra copia bastante... La verdad, esta sí está bien curseada. ¿Para qué les voy a mentir? Pues ni siquiera sé cómo funciona. O sea, todo se mueve súper extraño. ¿Por qué me tengo que mover así, todo curseado? Mi personaje ahorita se le ven unas nalbo, pero se ve bien feo. O sea, que puedo spawnear infectados. O no sé cómo funciona. La verdad, esta copia sí está más fea. ¡Es un flopa, banda! ¡Me encontré un flopa! Un spitter. A ver. Está más curseada esta copia. ¿Viene horda? ¡Mueran! ¡Ah! ¡Más fans de BTS! ¡Me jala un smoker! ¡Me están dando hasta por los ojos! ¡Ayudan un mal! ¡Ayúdenme! ¡Me están dando! ¡Ah! ¡Me comen! ¡Mátalos, cabrón! ¡Ah! ¿En qué pose más rara quedó mi personaje? La verdad, yo creo que solamente una de las copias estuvo bastante chida. Y la verdad, esa sí es muy parecida a Ledford. Las demás sí están bien pedorras. Aunque la anterior que probamos, esa también estuvo bastante buena. Y sí me envicie bastante tiempo jugándola. Pero ahora ustedes comenten, si quieren que sigamos probando más copias extrañas de Ledford. Ya sea en diferentes juegos y ahora veamos más juegos de Android, más servidores de Roblox o incluso cosas bastante extrañas. Comentenlo aquí abajo y lo vamos a hacer en un próximo video. No sin antes recordarles que se pueden suscribir al canal y activar la campanita. Ya que si se suscriben y activan la campanita es total y completamente gratis. Además, como si le dejan su like a este video, por favor, dejen su like. Y bueno chicos, pues nos vemos con un próximo video que posiblemente será cuando yo quiera. Adiós.